Desde horas tempranas, los trabajadores de la División Territorial de Texa en la provincia de Granma laboran en diversos lugares para la instalación de la telefonía fija. Sin importar el cansancio, ellos trabajan hasta que la luz del día lo permita, lo que ha posibilitado duplicar las órdenes de servicio. Ello ha hecho posible que hasta la fecha se hayan instalado en la provincia más de 6.000 teléfonos fijos y con ese ritmo de trabajo pretenden sobrecumplir el plan previsto. En lo que resta de año pretendemos instalar alrededor de 5.000 servicios o más de 5.000 servicios telefónicos en los municipios de Jiguaní, Bayamo y Manzanillo. Beneficiarán a los usuarios con servicios telefónicos básicos y pueden también acceder al servicio del Nautogar. La población reconoce los beneficios de contar con este servicio en la casa. Tener esta telefonía fija en la casa es un beneficio tanto para nosotros, la familia, como para mis hermanos que se encuentran afuera y mi hija que es deportista, que en muchas ocasiones está afuera tanto del país como de la provincia y nos sirve además para comunicarnos con los vecinos para los mismos servicios que presta Etexa. A esta importante y noble tarea se han sumado reparadores, empatadores, linieros y especialistas de toda la geografía granmense. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.